Hola comunidad comunidad, mi nombre es Zenia, soy la Vicerrectora de Capital Social de la institución. En este momento estamos estrenando nuestra nueva plataforma de la Escuela de Formación Interna. Ahí en esa plataforma vas a poder navegar los cursos, cursos libres, cursos que vamos a tener nosotros en nuestra universidad corporativa por perfil de cargo, vas a poder vincularte como formador de formadores. En este momento le estamos dando la apertura y mi invitación es para que ingreses a la ETI. Tenemos un curso que es la inducción, la llamamos reinducción para los administrativos puesto que ahí vamos a poder navegar aquellos conceptos, toda la estrategia de la institución la vamos a poder revisar ahí, vamos a mirar cuáles son aquellos procesos asociados al cargo que desempeñamos y con base en ello una vez navegado y una vez aprobada, vamos a tener una ganancia muy importante y es saber cómo contribuye el cargo de cada uno de nosotros en esta institución. Docente, también tienes en la ETI la inducción, que cada año y cada semestre que inicia la CUN trabaja de una forma muy eficiente para que usted pueda, siendo docente de la institución, navegar contenidos y poder propagar en el futuro. Agradezco a todos, por favor, vincularse con la inducción. Cada cargo la debe hacer, es decir, vamos a estar monitoreando cada uno de aquellos cargos que la están haciendo. Agradezco su participación, su vinculación y todo el empeño que ponen en este tema que es solamente para mejorar nuestra autoformación. Píbe la CON, píbe la CON. ¡Gracias!